Mi Talento Kids es presentado por Cable Dama Día a día Mi Talento Kids se pone más y más interesante Con tan solo dos semanas más de competencia Los concursantes traen las miras más altas que nunca Para exceder las expectativas de los jueces en la siguiente gala Ya que esta puede determinar su posición para la final ¿Todo bien para el domingo? Sí, muy bien, gracias Los concursantes, que ya han hecho amigos entre sí Verán una de las etapas más difíciles Ya que a pesar de las grandes amistades que han creado El futuro ganador deberá ver más allá de eso Y enfocarse en ser el mejor Como yo estaba cantando Yo quería un poquito miedo porque Como no me he pensado un 10, un 10, un 10 Y por supuesto, nada de esto podría ser posible Sin el increíble esfuerzo que todos y cada uno de los maestros han puesto Y el apoyo que les han dado a los concursantes Pero ahora mucho de esto ya queda en tus manos O sea que pónganse las pilas esta próxima semana Y asegúrense de ir a votar por su favorito Ya que él o ella podría ser Mi Talento Kids ¿Voy a contar chistes otra vez? Pues el libro de los canales Agradecemos todo el esfuerzo de nuestros patrocinadores Agradecemos todo el esfuerzo de nuestros patrocinadores